¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo este extraordinario partido! Gol al hueco, esta defensa es férrea y sin fisuras, ¡la va a meter! ¡Gran pelota! ¡Va con todo! El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para batir al portero La maneja en largo ¡Ojo con este pase! Pedretti ¡Eso es un pase peligroso! ¡Prueba! ¡Ahí está! Anotación para hacer cerrar el reba en la primaridad ¡Qué golpe psicológico para el oponente! Esto es lo que se llama, señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores El que le pasa la pelota y el tipo que acaba deteniendo la playa ¡Vamos a superar! ¡Vamos a superar! Gracias.